Juan Carlos Bonilla Castro, de 40 años de edad, es vecino de Pérez Celedón, atleta, policía y tiene dos historias que contar. Una provoca alegría y la otra causa escalofríos y hasta espanto. Ambas vivencias las usa para concienciar a las personas de lo que implica arrancar una motocicleta o un automóvil y tirarse a la calle. El 30 de junio de 2020 es una fecha que lo marcó para siempre. Es el día en el que el generaleño emprendió la lucha por su propia vida. Ese fue el momento en que él comenzó su carrera más desafiante, dolorosa, cansada y preocupante y además dura. Yo manejaba una motocicleta de la Fuerza Pública en San Isidro del General. Me disponía a hacer una diligencia propia de mi trabajo. Un conductor invadió al carro el contrario y colisioné contra su vehículo. Y esto me provocó el accidente que me mantuvo cuatro días inconsciente en el Hospital Escalante Pradilla y he requerido de tres complicados procedimientos quirúrgicos para estabilizarme, explicó el deportista y funcionario público. Esta batalla por recuperarse es la que más le ha costado a Juan Carlos, él también atleta que ha hecho relevos en tres ocasiones de San José a Punta Arenas y carreras al Cerro Chiripó, Cerro Paraguas y otras. La imprudencia de un conductor me ha costado mucho porque sufrí golpes de consideración en la cabeza que requirieron intervención quirúrgica y daños severos en la cadera y en uno de los hombros. También he ameritado atenciones psicológicas por parte de la Clínica del Dolor. Dentro de todo hay cosas positivas y por las cuales agradecer. Yo soy profundamente satisfecho con los funcionarios del Hospital Escalante Pradilla, así como los trabajadores del INSS que me trataron de lo mejor. Cuenta Juan Carlos que ir a velocidad normal, llevar puesto el casco y otros accesorios de seguridad fue lo que lo llevó a salvarse la vida. Mi historia debe servir para que los conductores se protejan y responsabilicense en carretera. Cuando uno maneja no tiene por qué llevar el celular en la mano, no debe ingerir licor ni viajar como si hubiera dejado carne asando. El vecino de Cajón pide a los costaricenses repasar todos los días las buenas prácticas de manejo, por eso no pierde la oportunidad para aconsejar a todas las personas. Use el cinturón de seguridad siempre, el casco es para pronérselo en la cabeza. Las imprudencias dejan huellas de dolor. El alcohol es un lodo disfrazado de ovejas y toma no maneje. Los accidentes se pueden evitar. La Caja Costaricense Seguro Social se une al llamado de Juan Carlos. Precisamente la próxima semana se pondrá en marcha una campaña de comunicación con un llamado a prevenir los accidentes de tránsito. En un momento crucial tras la reapertura en el país en medio de la pandemia por COVID-19 y conforme se acercan los días festivos de Navidad y Año Nuevo.